Hola que tal amigos y continuamos en nuestra serie de Lazy Land Absurdival con los Lunáticos Y bueno amigos pues aquí nos estamos preparando, bueno de hecho la base la estamos mejorando Pero nos estamos preparando con explosivos porque vamos a ir de raideo Y justamente pues bueno ya me tienen el objetivo, ya los muchachos se dieron un rol y me dijeron Oye Mex aquí hay una base, como ves, tenemos bombas, vamos a raidear Le digo pues órale pues, vamos a raidear Y resulta que ubicaron una base aquí en la patita de Bomb Shelter Bueno aquí abajito donde está la marca roja Y resulta que esos son los que tenían mechas y si recordarán Bueno aquí les tengo la memoria Si nos mataron con los mechas en un drop al inicio Entonces pues bueno vamos a proceder a raidear No se pues vamos a ir a llevarnos estas, vamos a ver como sale el raideito Es como que una torre, así que bueno yo los dejo en el video Hola amigos ya estamos listos, nos vamos de raideo Yo traigo aquí algunos C4, ya los demás muchachos Bueno traen más C4 en sus sacatripas Así que nada más estoy esperando aquí al Petty para que se trepe Y ya nos vamos aquí en este carrito Los demás muchachos, bueno nada más va a ir este el Morty Que por cierto ya anda ya volando véanlo Y pues bueno yo estoy aquí aguantando al Petty A ver como nos da muchachos, me dicen que es como que una torre Creo que dicen que es un 5x5 Así que bueno vamos a verla como es Ahorita la voy a conocer la torre de esta base Subete carnal Ya te moriste Ya se murió Estamos llegando Es acá en la patita de Bomb Shelter Por acá abajo Así que vale Yo no voy manejando No es cierto, así voy yo Vale aquí hay otra base para raider después Bueno vamos llegando muchachos Ya está aquí la torre Vean nada más No sé si acerque el carro Y vaya a alertar a la gente Es que hay que poner una basecita Que quieren colocar pero no sé si acercarme a algo Creo que por aquí dejó el carro ¿no? Vale está el Morty En su vez animal Es que no sé si me acerco Creo que me van a escuchar A ver Aquí lo dejo el carro mejor Vamos así de brinquito Para no Por si hay alguien ahí cuidando Que no la vaya a liar Vale hay que poner un saquito Es lo primero Recomendación cada que vais a raider Ponte los sacos Si todavía no pones la base Pon un saco afuera Y después ya pones adentro las No sé las camas o sacos A ver vamos a husmear Vale miren Es un Dos tres Es un cinco por cinco Y está Con paredes divididas en el centro Ahí tiene titanio miren Por todo el centro Vale Es que habría que checar En donde está el gabinete Va A ver ¿Es bunker? No creo que no Vale no 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 es bunker Es nomás decir los cimientos Vale vale Vamos a checar más o menos A ver por qué lado Estará el gabinete Es que también Lo que no Es que no podríamos ir subiendo Reventando todo O sea Yo creo Que sería darle por un lado Y ver inclusive Si podemos cumbar toda la base Es lo que vamos a ver A ver Uy aquí me dejó hasta acá Parece que está de este lado El gabinete A ver ahorita voy a checar Los otros lados A ver qué tan lejos Me deja poner las Estas hogueras A ver Vale ahí me dejó más cerquita ¿Ya vieron? Entonces quiere decir Que está como que de aquel lado Y de este lado ¿No? Ahorita vamos a ver Bueno ya más o menos Checamos Le vamos a dar por acá Es posible que esté de este lado Y del otro extremo Pero le vamos a dar de este lado Por el tema de De que acá tenemos La base Bueno aquí el morty También ya le estuvo Y poniendo otras Otras hogueritas Y si al parecer Está de este lado Así que le vamos a aventar Este Miren como por aquí Más o menos O de este lado Pero vamos a darle por aquí Porque aquí está la base atrás Entonces para que nos cubra ¿Vale? Así que pues voy a darle aquí Por cimiento Miren aquí tiene pared Y luego otra pared Este inclinada O sea que estamos hablando Que son mínimo 12 C4 A ver vamos a echarle unos 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A ver le voy a echar ahí 3 A ver si se rompe Le voy bajando vida Al cimiento Vale se rompió La pared inclinada Y la otra pared O sea que El cimiento está intacto Se buggeó Pero bueno Tomamos las paredes Que es lo importante ¿No? Eh vale Pues aquí hay que Romper ahora estas paredes Vamos a echarle Unas TNTs Aquí tengo Ya la completamos Con Con C4 Vale a que sea rápido chicos Porque si ahorita Se empieza a ver movimiento No la van a liar Vale vale Voy a completarle esto Creo que me pasé Pero bueno Aún así le voy a hacer daño Más allá A otra ¿No? Vale nice Ahí ya se ve titanio Adentro Vale Pues vayanle echando Ustedes muchachos Yo ya no tengo bombas Vale ahí está el Morty Me dice el Morty Y creo que tal vez puede ser Que luego se buggean Las bombas Con la skin Entonces Yo creo que después Se la voy a quitar Ya ven que tengo Una skin del C4 Así que yo creo que Se la voy a quitar Para evitar eso Porque si si me ha pasado Que en algunos raidios Luego se me buggean Vale titanio Pues hay que darle Todo el centro ¿No? Vale vale Pues ahí ya le está dando El Morty Nos dice que luego Estas bases Se parecen mucho A las de Mission Evo Nada más la diferencia Es que allá Es por estructura Y aquí pues es por área Entonces aquí es más fácil Como que irla tumbando ¿Vale? Vayanle echando Vayanle echando Yo aquí cubro A que apurarnos chicos Porque se van a levantar Y va a valer gorro Esto Nos van a matar Vale Pues ya se está rompiendo Todo Miren Hay muchas estructuras De metal Entonces más vale Pues échale Uy cuidado eh Saludazos Vale Échenle bombas Échenle bombas salvajes Se van a levantar Y nos van a matar Las bombas Y bueno ¿Quién traía las bombas? ¿Quién sabe? No manchen Bombas Sí pues yo no traigo Bombas Yo me las gasté Tú se llave Sácalas ¿No? ¿Quién las trae? No me lo puedo creer Salvaje Saquen de sus sacatripas Por Dios Sí Todo le tenemos que dar Ahí pero nadie le echa Las bombas ¿Quién traes que? No todos están en llamada Esa es la cosa Y no sabemos A ver Creo que aquí Petit Traes bombas Sácalas del sacatripas Salvaje Nos van a matar Es que yo no tengo nada No yo no tengo gato Si no yo me las hubiera guardado Ay ya le estuviera aventando Y ta 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 Bueno pues nos gusta hacerla cansada Ah no creo que ya reaccionaron Es que no estaba en llamada el Petit Vale ya me está dando los secos Vale vale ya Ya tranquilos tranquilos Vale sigan cubriendo chicos Déjenme guardo esto en el sacatripas Le voy a echar ahí bombas Vale este morti Acá hay bombas Ya de una vez ahí le voy a echar yo Apúrense No la van a liar eh A ver si rompemos el cimiento A ver cuánto daño le hacemos ahí Vale No Está todo hueco Aquí abajo no hay nada Pues de ahí sigan le echando chicos Ahí en medio Para que se rompan las estructuras de De titanio Vale aquí Creo que le podemos dar a las dos puertas ¿No? Que están ahí A ver Vale 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 A ver si le hizo daño Vale cimiento no eh Están bugueados los cimientos O a menos que le haga muy poquito daño eh Vale te las suelto a las bombas Ahí échenle ustedes Yo los cubro mejor Para no estarle ahí fallando Y todo ese rollo Vale vale Ahí se las dejo Y este Veamos a ver que sigue pasando Vale vale Nice Aparecimiento ahí va bajando ya la vida Y esto ya está a punto de romper Miren ya está cayendo luz eh Uy el gabinete No no Ese no es el gabinete Ha sido como un tipo horno ¿No? Porque tenía metal Nada más que no lo prendieron Tenía la madera O no sé Vale vale Este Uy miren está todo hueco Vale se rompió todo el centro O no sé cómo estaba hecha la base Si arriba nada más es una zona Como que de tiro Pero bueno dice el Morty Que más o menos Por lo que él ve Que le va a dar mejor A toda la estructura de abajo Y se va a caer toda la base Porque está dividida Entonces pues se cae todo Entonces aquí Ya prácticamente Está a punto de caerse Lo que nos dice Vale vamos a confiar en su En su estrategia de raideo Que puede ser eh Pero bueno Para que se pongan abusados Chicos cuando van a cibases Esta dice que es un 3x3 Y que se puede caer toda Vale ya nada más hay que dar A ciertas paredes Vale vale Nice Y ahí se va a caer todo eso En teoría no Bueno le está dando mejor A la puerta de titano Que es la más dura Es probable que ahí Detenga algo de allá Vale vale Ya le falta aquí poquito Buenísima eh Creo que con eso cae A ver Ahorita vemos Eso está sosteniendo A la estructura Vale no cayó Quiere decir que Esto está dividido Miren aquí está la división Entonces esto no sostiene El centro Vale son estas puertas De titanio no O la otra es arriba también Vale pues ahí es donde quieran Échenle pues Pero échenle Ya vamos a reidear esto rápido Así que nice Vale vale Ya le está echando el muerte Ahí creo que ya estaba Medias tocadas Una de esas puertas No estoy seguro Bien Vale yo tengo unos también Te ayudo Vale ahí está Creo que es ir arriba Bueno ya Ya gastamos abajo También que se rompa Pues total no Sirve que no tienen acceso A ellos Vale vale Le siguen dando ahí En teoría con eso se cae eh A ver vamos a ver si es cierto Yo creo que sí Yo también creo que sí Vale échenle Saca las bombas Ella Le levantaselos al Morty El Morty que le reviente Vale vale Ya con eso cae eh Nice A ver vamos a ver Y Nos cayó Nos robaron Ah no Está tocada ya esa Vale 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 Échale échale Ya con eso cae Ahora sí Vamos a ver si es cierto Y gritamos todos ¡Eluuuuus! Buenísima Nice Uy Surfurito Vale aquí Uy se traba un poquito Vale ahí surfuro Ahí están los menos Ahí adormidos Eh Buenísima O sea que no se pararon Vale aquí hay un montón De armas Bueno básicas Pero bueno ahorita Debe de haber bastante luz Miren nada más eh Hay que tapar Este bueno aquí hay Unas bombas oil Eh Vale aquí hay madera Vamos a ir ahorita Medio rejuntando todo Uy aquí hay más surfurito Bueno poquito surfuro Eh Carboncito para hacer pólvora Vale El tema es que se rompió La mesa O sea que habría que hacer otra Para ir este crafteando Vale Usis Hijo de su madre Necesitamos poner cofres Urgentemente Miren aquí hay famas Vale famitas Eh Un montón de usis Miren aquí ya tengo Algo de surfuro Vamos a irlo crafteando En pólvora me gustaría Pero hay que poner una mesa Vale El morte ya está cerrando Ahí buenísima Vamos a cambiar esto por acá Miren aquí hay más surfuro Buenísima Vale vale Ahí están recogiendo Los chicos Aquí Miren Es que hay muchas Mucho de surfuro eh Ahorita vamos a ver Vale vale Eh Cierren muchachos Eh Vale Otros ocho mil aquí miren No hay bastante Hay que subir con esos Ven salutearlos No los maten Para que no alertemos Si alguien ya sabe Donde viven Si ya los están raideando Y van a venir a hacer Los counter Entonces No los vayan a matar Muchachos Aguanten Aguanten la risa A ver Vamos a tapar acá Vale vale Aquí traigo maderita Cerramos Vale buenísima Y tapamos acá Así ya no se ve tanto Bueno si se va a ver El boquete de madera No Pero bueno no Ya no se ve todo hueco Vale hay que medio tapar El techo Que no la vayan a liar Y hay que subir Quiero Quiero ver los cuerpos Ahí arriba A ver si son los Los que traían Los mechas Era uno que se llamaba Trihard Y vamos a verlos A ver este Quién es Vale este es Este no me acuerdo Pero a ver ahorita Los de arriba A ver hay que poner Más techitos Vale vale Y el mortillo Está poniendo A ver subimos A ver este no me deja Y vale aquí está Míralo El de los pegados Digo el de los pegados El de los mechas El Rambo ese también Saluditos Pero bueno ya los rayamos Vale nice Ni cuenta se dieron No manches Tenían este Me están diciendo Que están agarrando Un surfuro Un mundo Mucho surfuro abajo Pero que tienen Así de por si yo traigo Vale hay que poner Cofre chicos De una Rápido rápido Mire aquí Ve cuánto surfuro Hay hijo de su madre La cosa es que Hay que guardarlo Se va a empezar A desaparecer Vale creo que al parecer Vamos a recuperar Lo que invertía Nada más otros O sea hay de 8000 De surfuro O sea nada más Que no lo tienen Convertido en pólvora Pero ya está quemado Entonces yo creo Que los men Se desconectaron Ya se hicieron Lo de los hornos Y pues nada Y miren Vale hay menas también Bueno hay unas armaduras No más nos vamos A llevar las buenas Las de hueso llano Miren aquí Vamos a ir guardando Cosillas para ir Que no se vaya Desapareciendo A ver muchachos Ya más o menos Estuvimos guardando Lo más que se pueda Pero la neta Que creen Hay mucho Surfuro Pero muchísimo Voy a ir convirtiendo Mientras aquí en mi Mochila Pólvora Miren ya traigo algo De hecho Pero ando buscando Más surfuro Miren aquí hay más Surfurito Vale Voy convirtiendo Y lo voy guardando Todo en pólvora Vale Aquí se ha completo Un stack completo De pólvora Que son 10.000 Creo de pólvora Estamos hablando De 20.000 de surfuro Vale que hay más Surfurito Me lo llevo Pero lo que busco Es carbón Vale miren aquí Convertimos A ver Vamos a buscar En los cofrecitos También A ver aquí No hay nada tirado Vale esto Bueno No es tan importante A ver aquí hay más Surfuro Lo que necesita es carbón Lo que si hay mucho Es surfuro Pero carbón Creo que no hay tanto Entonces Si no lo traes Llevármelo así A ver Dejen checo De una vez estos de acá Vale aquí hay compost Balas A ver este carnal Se durmió Este cofrecito Vale aquí hay tarjetas Ahora si hay que checar acá Porque la neta Miren cuánto cofre No manches A ver Veamos Más surfuro Vale pues ya me llevo El surfuro No a total ya Pues ya mejor Damos un video Mira que hay carbón Vale Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a dejar algo de surfuro Agarramos el carbón Y convertimos Vale Ahora si Surfuro Tío carboncito Convertimos a pólvora Y ahora si Agarramos el surfuro No A ver sacamos Vale más surfuro Es que no manchen Yo creo que vamos a sacar Más de lo que invertimos Muchachos Mira que hay más carbón Bueno hay que regresar El surfuro Entonces otra vez Vale Es que ahorita Guardamos así toda la ventola Vale Hacemos pólvora Y ya voy haciendo espacio Vale Bueno regresamos otra vez El surfuro Vale aquí hay vendas Aquí no hay nada A ver aquí hay metal Bueno creo que ya Bueno vamos a tener que llenarnos Así la mochila Y ya este De surfuro Y ya nos vamos Miren aquí hay Un par de chips Muy buenos Para hacer más Híjole que hay más carbón Bueno entonces Hay que regresar otra vez El surfuro A ver Así le vamos Aquí adentro Y bueno aquí hay Una cubeta tirada Ya me llené así De todo eso De surfuro Pues bueno aquí hay Es que no manchen Y los chavos también Traen surfuro Muchachos En serio Aunque no me lo crean Los muchachos también Traen surfuro Ahí en su cuerpo Y bueno también ya Estuvieron crafteando Igual que yo Pólvora Así ya van Pero vean nada más Ya casi llenaba El segundo stack De pólvora Pero así ya vamos A llevar a nuestro personaje No de hecho sacamos Más de lo que teníamos Más Vale Ya aquí Morty Está guardando cosas En el carro Y nos vamos a dar El viaje Vale Para ir a guardar Loot ya Y de regreso El siguiente viaje La mascarita Ya esta nos da flojera Es que ahora va a ser Ese el problema Bueno ya estamos Aquí en la base De hecho bueno Vamos a ver ahorita Hacer más cofres Porque no nos va A caber todo En los cofrecitos Que tenemos Miren aquí la pólvora Tan solo voy a llenar Casi este Este cofre Y ahorita que cancele La pólvora que traigo Puta se va a llenar De hecho se va a quedar Aquí Enrique Bueno él dice que va a hacer La pólvora Va a dejar a su personaje Ahí crafteando Entonces pues bueno Yo ahorita Déjenme voy a A guardar cosillas Porque Bueno para cancelar esto No creo que no voy a poder Hasta que no vacíen mi mochila A ver aquí arribita Vamos a ver si hay espacio Vale aquí hay surfuro Vamos a meter esto Y este lo cancelamos No me deja Bueno el metal si Vale aquí Separando Bueno está lleno Ahora si cabe A ver hay que buscar Donde metemos el carbón Y ahorita que lo vaya agarrando Enrique Bueno amigos aquí Mira aquí hay espacio Vale Carbón Ahora si podría cancelar La pólvora Vale nice Ahora si guardamos Todo esto Vean nada más Y los chicos Traen más O sea que Brutal Ahora necesitamos gasolina Segundo viaje muchachos Vamos del tiri Todo tranquilo No se han levantado los mains Ahora si que Pues genial Así que A ver vamos A ver Entramos De hecho estábamos calculando Yo creo que van cerca de Creo que dos o tres cofres Ya de Bueno creo que hasta tres de cofres De puro surfuro muchachos O sea imagínense Bueno Voy a llevar lo último que queda Aquí quedan unas armas Me llevo las armaduras Bueno las buenas Las de cuero Digo hueso ya no Nada más puro estilo medio Miren todas estas menas Tigo total Tenemos un cofre lleno De puro metal Pero bueno Que llevar Más vale que sobre Y no que falte Así que nos llevamos todo esto Mira aquí hay más sulfuro Buenísima Bueno esta ya es en menas Pero también Es valioso Por eso madre Mira aquí hay metal Me lo llevo Este lo podemos Convertir en discos A ver Vamos aquí a la mesa Y sirve que hacemos espacio Vale disquitos Nice Y ya lo demás en En codex A ver Vale en codex Buenísima Y ya no creo encontrar Carbón Pero Ahorita voy a checar Voy a llevar lo más valioso Ya le digo al Morty Ya lo que quede ya Si no que huipee la base Y ya que se caiga Ya aunque se pierda el loot Que quede Por neta ya esta da flojera Son Pues van a dar las 12 creo Ya hasta tengo sueño Pero Pero es que nos animamos Porque también dijimos Si no venimos a raidear Capaz que nos raidean Y Y perdemos todo O sea Hay cosas guardadas En el sacatripas Pero Pues no Mejor raidear Miren aquí Estas torretas vienen re bien A ver acá Aquí hay más componentes Miren aquí vamos a reciclar Todo esto Que ahora tenemos Uy aquí hay más sulfuro Mira en menas Me voy a llevar yo todo esto El carro pues ya lo estamos llenando También Igualmente hace rato El carro se fue lleno O sea que Miren vamos a poner Todo en los cofrecitos Y agarramos Ahorita lo más que se pueda Vale Ya estamos aquí en la base Chicos Ya vamos a guardar Lo último Y yo ya me voy a Jetear Ya tengo un montón de sueño Ya le dije al Morty Que ya la base Ya la tumbara Yo aquí voy a dejar esto No sé Tal vez ponga ese Sulfuro Nada Vamos a guardarlo ahí Vale Y miren Miren nada más Aquí guardar todas estas armas Y bueno Aquí hay bastante metal A ver por acá Aquí bajito Piedra No sé para qué tenemos Ese de piedra En realidad ya la base Está full metal Si acaso nada más Es dejar unas cuantas No sé Stack de piedra Por la base regadas Para reparar y eso Bueno Pues voy guardando aquí Donde hay espacio Hay que modificar esta zona De hecho Lo que dice Morty Que va a hacer una modificación Para optimizar más el espacio Vale A ver aquí Esos armadurí Van aquí Vamos a meterlo Buenos días muchachos Ahora toca Este Ya estuvimos haciendo ayer La pólvora Todavía falta Pero bueno Me toca a mí hacer Este C4 Es polvo blanco Así que Bueno pues miren Ya tengo toda la mochila Llena de pólvora Y créanme que esto También se viene Haciendo un problema Porque si También es más tiempo Que tienes que andar ahí Y crafteando Vale Pues ya tengo aquí listo La pólvora Bien nada más Hay todavía otros dos cofres De sulfuro O sea que Cuidado Toda falta bastante Vale Pues vamos a craftear aquí El polvo blanco Miren Tengo tanta gasolina Que son casi 3.000 de gasolina Vamos a hacer espacio Porque ni siquiera me deja Agarrarle el metal Vale Vamos a dejar un poquito De pólvora Yo creo No A ver Aquí Dejamos pólvora Vale Y agarramos algo de metal Crafteamos A ver cuánto me deja hacer Con 2.000 de metal Polito blanco Vale No Pues hay que agarrar más A ver aquí Agarramos A ver si me deja 4.000 Vale Sí Buenísima Con esto hacemos Más polvo blanco Nice Nice Vale Pues vamos convirtiéndolo Chicos Aquí hay más pólvora De hecho Hijo de su madre Aquí va a estar un rato A ver aquí hay más polvo Ahora miren Vale Le agarramos Aquí bajito Buenísima De hecho Bueno Ahorita voy a hacer esto Estoy haciendo esto En mi inventario Pero ahorita les voy a enseñar Un cofre Donde tenemos más polvo blanco A ver dónde está Aquí Sulfurito A ver acá Palitas Van aquí hay más sulfuro Que hay que convertir Esos chips De hecho ahorita Yo creo que voy a hacer De una vez C4 ¿No? A ver Aquí están Miren Vean cuánto polvo blanco Ya hay ahí Hijo de su madre Y malo que estoy haciendo Yo ahorita ¿Eh? Así que me va a tocar Hacer C4 También de una vez Y de hecho Hay que hacerlos Porque los chips Si nos rodean Se pierden O sea Uno diría Bueno Es el ciclonite Pero de aquí Que nos salga El ciclonite Está canijo Entonces mejor De una vez Hacemos puro C4 A ver cuántos me da Porque fíjense Que ahorita Bueno estaba bien Digo No tenemos nosotros Carro y eso Pero creo que Enerfearon el carro Entonces ahora Ya raider con carro Ya no es tan Pues tan redituable Porque creo que Una pared de metal Ya te pide 30 rockets Creo Entonces imagínense La de estilo O la de titanio ¿Cómo te va a pedir? O sea ya no es tan reditable Y se tarda más En recargar creo A ver muchachos Vamos a reciclar Que también es parte De esto Ahí voy a aventarme Fácil como 20 minutos O más Así que Vámonos a la trade Voy a reciclar Para sacar más steel Y spear Así que bueno Vámonos para allá Así que muchachos Nos logramos También Ya Vengar de estos Mechas Porque oye Va iniciando el server O sea cuando Obviamente nos llegaron Con mechas Y ya con mechas Por dios Eso sáquenle su medalla Pero no cuando Estemos iniciando ahí Para los pvps No manches Uno va con smg todavía Y estos ya llegan Con sus mechas A casa Ay ni que el loot Del drop fuera tan valioso Por el amor de dios Hagan que el juego Se ha divertido O no así Entonces Pero bueno muchachos Logramos Este Vengar Bueno vengarnos De hecho El Morty nada más Les destruyó un mecha Con nosotros llegamos Ya estaba destruido Pero logramos sacar Bastantísimo loot Sacamos creo que el triple De lo que teníamos De pólvora O sea que buenísima Y bueno vamos a seguir Buscando bases Para raidear Esperemos que nos raideen De manera prematura Y bueno chicos Como siempre les digo Un saludito Ya hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau chau No machos Qué hueva Y cuando tienes Todo este loot De una hueva Ir a reciclar Lo tienes que hacer Y ahora a mí me tocó Pues ayudar en esto Chau Chau